Selena Gomez muestra sus curvas en un nuevo y seductor atuendo, pero los fans la inundan de críticas. Las últimas semanas, Selena Gomez ha estado sumamente activa en redes sociales. Además de compartir guiños a sus múltiples actividades profesionales, la ex estrella de Disney ha ocupado sus plataformas para dejar caer muchos videos entretenidos e imágenes de su día a día. Por ejemplo, el pasado sábado, la cantante y actriz recurrió sus historias de Instagram para publicar algunas selfies listas para salir a divertirse. En una primera captura, Gomez se mostró con una expresión seria, vistiendo un top rojo con tiras de moño, con su cabello recogido en una elegante cola de caballo y atado con una cinta negra. En una segunda historia, aunque llevaba su cabello peinado igual que antes, la famosa se miraba, recostada en un sofá, con una de sus manos apoyada sobre su frente, usando un atrevido corsé azul con un estampado floral, el cual poseía un escote sumamente pronunciado en el frente. Mientras que, en una tercera, la intérprete se mostraba parada frente a un espejo, lo que dejaba al descubierto que había coordinado el llamativo corsé con una falda larga de mezclilla, misma que tenía una abertura hasta la rodilla y un par de zapatos de salón blancos. Como siempre, luego de que estas capturas llegaran a la red, muchos se apresuraron a alabar el aspecto de la vida. No obstante, después de que una cuenta de fans compartiera la sensual historia de Instagram, el atuendo recibió críticas mixtas, debido a que muchos sintieron que su look azul era muy vulgar y hasta corriente. Me encanta hacer, pero odio este atuendo, declaró un comentarista. ¿Por qué? ¿Por qué dar una mirada desagradable cuando puedes tener un poco de buen gusto y ser toda una dama? Preguntó otro. Y como estos puñados de cibernautas más expresaron su rechazo a la imagen de la estrella. Si has estado al pendiente del Instagram de Selena, probablemente ya te habrás percatado que ella últimamente ha estado luciendo prendas más atrevidas y reveladoras. Por ejemplo, a finales del mes pasado, la fundadora de Rare Beauty hizo estallar la red al compartir algunas tomas en las que se mostraba usando un bikini rosa pálido mientras navegaba con algunos amigos, el que de igual modo exhibía notablemente sus atributos delanteros. Poco antes de eso, la ex estrella de Disney celebró su cumpleaños con un sexy mini vestido rojo brillante y sin tirantes. Y hace unos días, ella también compartió algunas tomas en las que se le apreciaba usando un corse blanco combinado con una falda de imitación de cuero plisada. Por lo que ha trascendido este cambio en su estilo, se debe a que ella actualmente está siendo asesorada por una nueva estilista, quien está dando un giro completo a su imagen con la intención de hacerla ver más atrevida. Sin embargo, aunque esto deja claro que a partir de ahora veremos el lado más sexy de Selena hasta el momento, parece que no todos aprueban el rumbo que está tomando su aspecto. Como siempre, cuéntanos a ti si te gusta la nueva y seductora Selena Gómez. Si te gustó nuestro video, compártelo, suscríbete y dale like. Yo soy Liz, hasta la próxima.